Hola, ¿qué tal? Esta es la manera en la que podemos mostrar la barra de marcadores permanentemente en Chrome. Aquí podemos observar que la barra de marcadores se muestra cuando abrimos Chrome, pero si abrimos otra pestaña o visitamos una página, esta desaparece. Para mostrarlo siempre, vamos a hacer clic en la opción de los tres puntos verticales que se encuentran en la esquina superior derecha y después hacemos clic en configuración. Después, en el menú de la izquierda, hacemos clic en aspecto y por último vamos a activar el botón del apartado que se llama mostrar barra de marcadores. De esta forma lograremos que la barra de marcadores esté siempre visible en Chrome. Así es como se concluye este tutorial. Si te ha gustado, por favor deja un like, también deja un comentario, comparte el video con quien pueda estar interesado. Muchas gracias por tu visita, saludos y hasta la próxima.